¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Muchísimas gracias por formar parte de esta hora del encuentro con las informaciones aquí en la pantalla de Canal 21. Estos son nuestros titulares para hoy. Inédito rubo afectó a joyería a plena luz del día. Sujetos rebataron cerca de 4 millones de pesos. Dirigentes aclararon proceso de recontratación del proyecto Santa Rita en Chillán Viejo. Acreditación de calidad recibió durante las últimas horas el CESFAN Ultraestación. Y en esta jornada el comentario de actividad deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Muy bien, partimos de inmediato entonces con el detalle de las informaciones. Como decíamos, un robo inédito en la, por lo menos en la historia de la ciudad de Chillán, que contempló la presencia de motoristas que ingresaron prácticamente en dependencias de la Galería de las Araucarias y al interior de ella procedieron a hacer una amenaza con arma de fuego a un locatario de una joyería. Significó por lo menos un botín estimado entre unos 3 y 4 millones de pesos. Lo distinto del hecho es que esto aconteció en pleno horario de transitabilidad de la zona, 10 de la mañana en forma aproximada. Conversamos con un testigo y con parte de sus locatarios y estas son algunas de las impresiones que recogió Canal 21 durante esta mañana. Que me asaltaron ahora a las 10 de la mañana. ¿Y cómo fue que ocurrió? Llegaron dos gallos motos aquí, o sea, con casco de moto, porque no estaban con casco cuando llegué yo. Entraron para acá y me encañonaron y me guiaron todo, mira me dejaron pelado. Anillos de oro, una lote cadena de plata que tenía pulsera ahí, todo eso, se guiaron todo. Ya, eran dos. Dos, en moto. Allá afuera salieron, pero aquí están con casco de moto, porque qué cara le voy a ver así. Sí, dos pistolas andaban trayendo de esas tipos grandes, magnos. Sí, pues se me arrinconaron, me encañonaron y me guiaron para dentro aquí. ¿Qué se dice? Se metieron para allá y pescaron la vitrina. Esos tienen que haber sido unos que estaban parados aquí, po. Estaban parados ahí y después entraron con casco, si estaban sin casco ahí. Pero creo que venían varios días aquí afuera. No tengo idea, yo qué voy a saber. No, plata, no me alcanzaron allá la caja chica esta. No se alcanzaron ya la plata. No, calculo que cuatro millones, todavía ni mirado. Si de ahí me llegaron más de cien anillos de oro, po. No, me han robado como tres veces, pero otras veces me han robado un anillo. Esto me guiaron todo. Me dejaron pato, mire, dejaron la vitrina pelada. Llevo 20 años aquí. ¿20 años? Sí, me han robado como tres veces, pero he dado los avisos. Calculo yo que ya no, ya no sé si tres o cuatro veces, pero le digo que he denunciado todos los rojos. Pero de eso no he sacado nada en caro, nada, 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 nada. No hay nada aquí. Ahí el ingreso hay, pero para vigilar a los que entran en la noche nomás. Pero no sé qué cámara es. Es para que abra el guardia nomás. Venía entrando yo cuando escucho a mi vecino que pega un grito. Y yo me doy vuelta porque los tipos venían corriendo. Le puse una patada a uno y me sacaron pistola. Y los seguí, se subieron arriba de una moto que tenían afuera de la galería. Y le puse un camotazo a uno, un tipo más o menos de un metro setenta. El otro con acento colombiano los dos. Y el otro un metro ochenta, ochenta y cinco grueso, de estatura gruesa. Moreno los dos. Y salieron arrancando, pero yo siempre estoy pendiente en la puerta. Y me di cuenta que estos tipos hace una semana, dos semanas, que venían a dar vueltas para dentro de la galería y después salían. Que allá estaban dateados seguramente del local. Estaban estudiando. Estaban estudiando el tipo de cómo poderle robar al vecino. Es que yo le puse un camotazo en la espalda afuera y se subieron los dos y salieron arrancando. Mira, yo los conozco al verlos, aunque anden con el casco, los pico. Mira, si no es que no sea seguro, es seguro. Es que esto no hubiera pasado nunca. Entonces, yo creo que el problema pasa acá más. Hay poca seguridad con carabineros. Porque carabineros no andan nunca metidos acá en la galería. O sea, el tema es ese. Poca seguridad aquí en la galería, en el terminal de buses y aquí fuera de la galería. Yo creo que el tema pasa más por ese lado. Era una moto, no sé, tipo de moto, pero no era scooter. Era una moto que iba al tipo de persona, los dos, yo creo que era una 175, algo así. Porque los tipos eran gordos y grandes. ¿Cuál es su apellido? No te lo puedo decir porque... Bien, y representantes de uno de los conjuntos habitacionales conocidos como las orquídeas, se refirieron al proceso que permite reflotar una especie de comité santarrita allá en el sector de Chillán Viejo. De esta manera, hoy día se refirieron a la instancia, concordando también las reuniones que sobre el particular se han desarrollado. En realidad, nosotros solicitamos esto porque necesitamos aclarar varios puntos. Y entre los puntos que nosotros queremos aclarar, debido a las declaraciones de distintos políticos, en los cuales todavía se tambalea todo en qué es lo que va nuestro proceso. Queremos dejarle claro, para que todos tengan la misma información, que el proceso de nosotros ya terminó lo que es la licitación de la constructora. La licitación efectivamente la ganó la constructora IHB, la cual al principio, ¿cierto? Había unos debates en algunos puntos, ¿cierto? Que había que volver a calcular. Se calcularon estos puntos con base en mano, con la tabla para poder quedar claras, completas los comités, y sigue ganando la misma constructora. Así que nosotros queremos dejarles claro que el proyecto de nosotros va en el avance en donde nosotros ya esta semana, a más tardar mañana, martes, estaríamos firmando contrato con la constructora IHB. Entonces, para que todos queden claros, estamos en el proceso también de la solicitud de los recursos. Los recursos ya se solicitaron después del 5 de julio, en los cuales a nosotros ayer se nos confirmó, en la semana pasada igual, los recursos están. Solamente está el proceso administrativo, que es lo que significa las firmas que tiene que sacar para la resolución. Yo quiero dejar claros esos puntos, a nosotros se nos está apoyando, de parte de nosotras estamos todas fieles en lo que nosotros ya decidimos. La entidad patrocinante que nos corresponde ya también presentó el día viernes el correo oficial en donde dice, ¿cierto?, y entrega a nuestro parecer que nosotros estamos con la empresa, ¿cierto?, IHB. Así que en esa parte yo quiero que ustedes estén claros, porque nosotros escuchamos las entrevistas de varios políticos la semana pasada, en donde varias de nosotras, las dirigentes, ¿cierto?, estábamos bastante molestas porque esto se politizó demasiado, se está tomando como un juego, algo que simplemente nosotros queremos nuestras casas, para nuestros socios y para nosotros. Nada más que eso, nosotros no queremos al final y al cabo qué color político aquí se beneficia, a nosotros nos importa que nuestras casas salgan, ya son seis años, con un subsidio guardado en una carpeta y nosotros todavía no se ha materializado nada. Así que en ese aspecto nosotros queremos ser claros que nosotros ya tenemos decidida la constructora y es la constructora IHB. Nosotros somos cuatro comités, la señora Leonor Ramírez, ella es presidenta de Los Conquistadores, un comité de 86 familias, 82 familias, ¿cierto?, Viviana Mariqueo, presidenta del comité de Los Encinos, que es un comité de 59 familias, la señora Maritza, ¿cierto?, ella es secretaria y representante del comité Resplandor, que es de 79 familias, y la que habla, ¿cierto?, presidenta del comité de Las Orquídeas, que es de 52 familias. Este es un proyecto de vivienda social, el cual las viviendas tienen un metraje de casi 53 metros cuadrados, son individuales, de material ligero, que es de madera, ¿cierto?, fibrocemento. Ese es nuestro proyecto, ya estamos a un 76% de avance, esto ha costado demasiado para poder lograr que esto fluya, pero ya hoy día nosotros tenemos humo blanco, esperamos que lo antes posible estén ya los recursos en nuestro poder, para poder que ya parta esta nueva reconstrucción. Los contratos equivalen a 180 días, la licitación se ganó por 180 días, por 105.000 UF, es lo que es la licitación de hoy día, y nosotros equivale que nosotros ya el próximo año, más tardar marzo, deberíamos, abril, deberíamos ya tener nuestras casas, si el Servio ni nadie pone alguna traga. Un proceso muy importante que vivan los establecimientos, principalmente la salud pública, es la acreditación, y uno de estos lo completó uno de los Cefan de nuestra ciudad, el Cefan Ultraestación, me estaba corroborando acá con el error del telepronte, el sector Ultraestación. Ellos recibieron durante las últimas horas esta acreditación que habla un poco de la expertise y de la calidad de vida que pretenden, además de la atención, mejorar obviamente extensiblemente a los vecinos del lugar. Veamos la nota. Estamos solamente comentarles que como directora estoy contentísima, feliz por este tremendo logro que hemos tenido con nuestro equipo de la acreditación en calidad. Nosotros solicitamos la acreditación y de hecho la empresa que nos correspondió vino el 22, 23 y 24 de mayo, donde fuimos sometidos a toda esta revisión que es voluntaria, revisión de los procesos. De verdad que estamos felices porque nosotros obtuvimos una acreditación con un 92% de cumplimiento y recién estábamos conversando con la encargada de calidad. Y solamente una característica con la que nos presentamos se cayó, es decir, no fue validada, pero nosotros el porcentaje con el que estamos acreditados estamos igual felices. ¿Y por qué? Nosotros, si ustedes, la gente que conoce nuestro CEFAN, es un CEFAN que es muy antiguo, estamos casi a punto de cumplir 50 años dentro de este CEFAN y de verdad que nosotros creíamos, yo personalmente creía de que este CEFAN, así antiguo como está, merecía que nosotros lo sometiéramos a este proceso de acreditación, sobre todo porque teníamos un compromiso con nuestro nombre que tenemos, que nuestro CEFAN Ultraestación, doctor Raúl San Martín González. Por lo tanto, teníamos que hacer este proceso acá y lo intencionamos para que se realizara acá antes de irnos y ahora lo único que nos falta es que tengamos la reposición de nuestro nuevo centro. Yo estoy acá con nuestra encargada de calidad, la señora, la señorita Karen Carrasco Arregui, y de verdad que ella lideró este proceso de acreditación, pero este es un esfuerzo de todo un equipo, de todos los funcionarios, independiente de su calidad de contrato que tengamos, pero todos estuvieron involucrados en este proceso, para eso nosotros, ¿qué hicimos? Capacitamos, llevamos como cuatro años capacitando a nuestra gente, así que esto dio un fruto, ya cuando lo intencionamos, cuando queríamos que fuera, de verdad que nos resultó. Bueno, y la encargada de calidad del CEFAN, probablemente está ahí en el sector ultraestación, se refirió a desde qué momento se ha comenzado a trabajar este proceso, que no es inmediato, que ha sido un trabajo largo, que se ha ido gatillando con todas las fuerzas y el equipo humano que trabaja en esta unidad asistencial. Este fue un proceso que se trabajó durante muchos años, ya nosotros llevamos trabajando prácticamente desde el 2012 con la obtención de la demostración sanitaria, luego empezamos a organizar jornadas internas de calidad, donde fuimos capacitando, ¿cierto?, a los funcionarios de poco, lo que se trataba este proceso. Este proceso de acreditación propiamente tal, nos entrega, ¿cierto?, la capacidad de poder seguir dando atenciones GES, que es en el fondo la cuarta prestación GES, y es un proceso en el cual nosotros, como comentaba nuestra directora, voluntariamente nos presentamos, y porque aún no está normado por la ley, en el fondo, que nosotros como centro de APS nos tengamos que presentar obligatoriamente a este proceso. Nosotros queríamos, en el fondo, dar atenciones, o sea, presentarnos para poder seguir dando y mejorar a lo mejor algunos procesos de atenciones seguras a nuestros usuarios, que en el fondo eso es como la base, digamos, de la acreditación, y también nosotros como funcionarios, ¿cierto?, asegurarnos de las prestaciones que nosotros le estamos entregando a nuestros usuarios, ¿ya? Este proceso de acreditación, como dijo nuestra directora, lo obtuvimos con un 92% y nos exigían solo el 50%, por lo tanto pasamos el límite con creces, así que estamos muy felices, estamos muy felices como equipo, yo que lidero a este equipo, la verdad, fue mucho trabajo, fue mucho compromiso de todos los funcionarios, nosotros más o menos somos como 120 funcionarios en distintas categorías contractuales, como dijo nuestra directora, y estaban todos comprometidos, y este proceso de acreditación dura tres años, ¿ya? Nosotros nos tenemos que volver a presentar el 2021, pero por mientras nos queda una gran tarea, básicamente seguir dando todas estas prestaciones, como comentábamos, de manera segura, y manteniendo este porcentaje de acreditación. Es como un complejo, o sea, un conjunto de muchas cosas, la verdad, para poder cumplir, nosotros dentro de las prestaciones GES, ¿cierto?, nosotros damos prestaciones GES, nos piden, dentro de esta ley, ¿cierto?, hay cuatro características, y dentro de ellas es dar atenciones de calidad hacia los usuarios, y nosotros al estar acreditados como establecimiento, estamos dando esta prestación de calidad. Por lo tanto, uno al ser un establecimiento acreditado, propiamente tal, lo que estamos haciendo, es que podemos seguir dando prestaciones GES, ¿ya? Hoy en día, hay muchos hospitales, por ley, en el fondo, que tienen que estar acreditados, ¿cierto?, y los que no han cumplido con este proceso de acreditación, propiamente tal, no pueden seguir dando estas prestaciones GES. La verdad, en cuanto a lo que es recursos, no tuvimos ninguna ayuda, ¿ya?, los recursos son exactamente siempre los mismos, ¿ya?, y nosotros en base a lo que teníamos, tuvimos que seguir trabajando, e ir viendo estrategias diarias, ¿ya?, en base a las problemáticas que se nos presentan, al ser un centro de salud público, ¿ya?, y a lo mejor no privado, que tiene otras condiciones, en cuanto a monetariamente, hablando, entonces, por lo mismo, cuesta un poquito más, todo lo que es el servicio público, obtener esto, esto, lo que es la acreditación, pero, con ayuda, con compromiso, con trabajo en equipo, esto siempre se puede lograr. Pausa, y volvemos. Seguimos de inmediato, con más noticias, en Canal 21. ¡Gracias!